Hola. Mi querida sobrina Ariadna Soto se quitó la vida en 2015, con apenas 18 años. No hay paradas. Por ella, y porque el suicidio es la primera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes, muertes evitables, yo también pido un plan de prevención del suicidio, que se den conferencias en colegios e institutos, y que se haga un plan de sensibilización nacional, lo mismo que se ha hecho, por ejemplo, para los riesgos del fumar, los accidentes de tráfico, la violencia de género, ni más ni menos, un plan de sensibilización nacional, porque hablar salva vidas. Así que no nos quedemos callados. Un afectuoso abrazo a los que, en particular, han perdido algún ser querido de esta forma, la más cruel. Hablemos.